muy buenas estamos aquí con Asier Landar campeón del nacional ocr muy buenas muy buenas David muy buenas que tal bien super contento la verdad que muy muy contento recuperado y bueno la verdad es que no entreno nada en toda la semana tío estoy como bueno caballito blanco bueno bueno para la gente que no estuvimos y la gente que no vio el directo que habrá alguno que no lo viera describe un poco cómo fue la carrera el recorrido obstáculos y demás o la carrera que fue la cruz water vale una carrera que se caracteriza simple por quizás sea la carrera más parecida en europeo que tenemos aquí carrera con muchos obstáculos y muchos obstáculos diferentes diferentes a lo que estamos acostumbrados y bueno este año le habían alargado un poco la distancia habían metido un tramo de trail de 5 o 6 kilómetros y la verdad que había llovido bastante lo que es en carrera no llovió mucho o apenas llovió pero se había quedado todo embarrado y entonces en la zona de trail pues tuvo muy chula la verdad que fue fue dura era mucha subida y la bajada estaba peligrosa peligrosa a nivel de que patinaba mucho y tal y si bajaba fuerte pues al final estaba estaba muy chula y bueno yo por mi estilo de corredor que soy que soy bastante rápido en llano y en trail voy bastante bien pero no tanto como los más rápidos pues decidí decidí como estrategia aguantar un poco atrás en vez de salir en cabeza e ir a romper pues eso dejarme perder caer 30 40 50 segunditos ir ahí en ese segundo grupo y es lo que hice es lo que hice y una vez que llegó el llano pues empecé un poquito ya a apretar qué pasa que cuando llegó el llano llegaron las zonas ya de más obstáculos y ahí también pues es donde mejor va y bueno pues había un montón de obstáculos que la verdad es que están muy chulos porque son como todos muy pasables pero todos te van desgastando pues hay equilibrios que pues al final no son fáciles y estaba muy guay porque habían hecho los populares la carrera antes que nosotros entonces estaba todo usado entonces ya no es vas primero y te lo cuentas limpio y el que va el 20 no 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 todo es igual entonces bueno pues la verdad que muy chulo y ahí fui remontando posiciones posiciones poco a poco llegué a ponerme tercero luego caí en un equilibrio ahí me llevé pasaron rubén y yox ahí caí al quinto luego recuperé al cuarto y luego ya bueno un montón de obstáculos la verdad que fue una pasada súper súper chulo muy cross como a mí me gusta que es una cara que me flipa y ya cuando entras en el pueblo que subes la cuesta y ya te encuentras bueno después de los famosos macarrones que hicieron bastante daño que era un obstáculo que todo el mundo podía pasar y yo creo que casi todo el mundo pasó pero lo que te hacía era llegar cargado a lo que venía luego entonces me gustó mucho por eso porque te tirabas ahí un par de minutos colgado y y agarres fáciles pero eso luego ya llegabas cargado entonces bueno ya entras en las flys y tal y nada y ahí hago las flys y me encuentro con un obstáculo que era como una especie de suspensión con unas pértigas que había que conseguir pasar tu peso de un lado a otro y ahí estaban atascados pues rubén que se me acaba de ir con su hermano Dani Dani García y Consolet entonces yo llegué ahí y dije si ha sido ahí los tres pues la verdad es la mía así pasó y nada conseguí pasar la verdad que fue un obstáculo que que me hermó mucho y cambió mucho toda la carrera a mí personalmente voy a decir que me pareció sencillo porque lo hice muy fácil aunque sencillo sencillo no era porque pues al final cae mucha gente no yo no sé si quizás porque al final te colgaba sobre como una especie de de pértigas que donde tenías que pasar el peso de un lado a otro y no sé si es porque yo bueno yo vengo del salto de pértiga y todo tema de movimientos balanceos pases de posiciones sobre una pértiga sabes hecho miles 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 de trabajo de ese tipo y pues a lo mejor el tipo de inercia de pegar un cadenazo y luego brazos y tal y no ir agarrotado y tal igual fue por eso que bueno que más gente lo hizo o sea que tampoco soy aquí descubrido de nada no pero yo creo que por estos vídeos tan sencillo de hecho he visto antes el vídeo que no lo había visto y lo veo muy fluido bueno y nada y ahí ya me puse primero y ya llega a la recta final que es bueno es lo que se me da mejor a mí dentro de digamos que dentro de los más rápidos creo que puedo ser del que el más técnico en obstáculos entonces pues ya estaba en cabeza y dije esto es mío es mío lo que pasa que estaba tan nervioso porque me jugaba un nacional que era uno de los objetivos que he tenido siempre es conseguir ser campeón de españa que no está en tu mano pero no siempre está en tu mano o sea tú puedes hacer todo lo que puedas pero también los demás lo hacen y puede haber gente mejor y dije depende de mí depende de así que con cabeza 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 y nada y fui pasando obstáculos iba mirando hacia atrás iban los de atrás fueron cayendo en alguno que otro entonces tenía margen y cuando ya veía que se acercaban al digamos a la zona de campana anterior yo ya me tiraba así y ahí iba llevando la distancia hasta que conseguí pasar todo pase la en la ya lo diré la especie de un gigante el muro gigante que había al final la rampa y bueno y sueño cumplida final ya fue súper bonito encima se juntó todo que fue la cruz que no me lo esperaba sí que me veía uno de los posibles candidatos pero estando solei lo veía muy difícil era como que él tenía que fallar para yo ganar no era que yo tenía que ser mejor que él como otros quizás pues yo que si un jox que no fue su mejor carrera pues a ellos dices no tengo que ser mejor que él hoy pero es que él solo tenía que fallar y bueno pues falló el que falló rubén rubén sí pero pero no es lo mismo porque o sea yo la carrera que hice fue yo no sufrí en carrera porque me guardé para el final y a estos los tenía más cerca entonces era como yo podía haber ido más rápido y me podía haber enganchado más arriba pero no lo quise hacer porque es querido o sea por la zona del final en cambio aunque hubiera ido a tope no hubiera seguido al ver entonces tampoco me valía de nada porque al ver pues aunque yo quizás la zona del final pueda hacerla más rápido con la ventaja que me puede sacar él no se lo voy a recuperar si él hace una carrera buena para él sin quedar sin nada así pues y bueno pues eso y súper contenta y llegas a la rampa estás arriba te falta caer por un tubo cruzar la meta pero bueno arriba ya sabes que eres campeón de españa porque lo veis que piensas algo piensas seguro si de emoción el primer pensamiento no sé si te acuerdas sí 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 pensé en que muchas veces hay cosas que esto me lo ha enseñado las ocr es por el mapa más veces que crees que son casi imposibles y pasan y a lo mejor piensas no sé si una persona que sueña un montón en muchas cosas y al final si sueñas muy grande es muy difícil que se cumpla tus sueños y pensé en que me había pasado algo que que pensaba que no iba a lograr que era para mí imposible ya te digo porque cuando hay gente que es superior a tipos no crees que no lo vas a poder hacer por mucho que lo logré y dije porque al final es muy difícil un nacional es una carrera al año una entonces yo puedo ganar otras carreras hay gente que a veces no está hay gente que está en otro sitio hay días que pasan cosas pero que en la más importante todo el año te pase eso y consigas ganar pues al final para mí fue pues fue eso lo que pensé en plan lo he logrado o sea lo he conseguido y estoy aquí arriba ahora mismo sabes es lo que pensé y una alegría de la leche y luego en toda esa gente que confiaba en mí más que yo más que yo así vas a ganar tú 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 y pues mira pues pensé en todos ellos y en mi madre que estaba ahí desde casa apoyándome un montón y en mi padre y un óscar que estaba en la meta esperándome y toda mi gente todo mi equipo de la verdad que luego me recibieron todos super un aplauso super grande del equipo iba con una pasada y bueno tu madre perdón que estoy constipado tu madre estaba desde casa viéndolo y riñendo me ojo creemos que se malinterpretó una cosa yo dije que no me daba este podio el conjunto del podio no el individual de cada persona y sigo pensando lo que es la porra de la cross no lo ha acertado me ha puesto lo que sea que nadie pero no que no me alegre de que ganes tú joder claro que me alegro manuel quedará segundo y de que dani aunque no lo conozca quedará tercero y qué más me da quien gane a mí me da igual entonces ya se malinterpretó pero bueno me pegó un tiro de orejas tu madre sí sí bueno que está claro que el podio no era pues eso quizás yo sí que estaba en muchas apuestas de que podía estar en el podio o lo que sea pero bueno igual quitas tanto dani como manu pues no yo tampoco lo pensaba así que manu sabía que podía hacer una gran posición pero yo no me esperaba que para segundo y es que con dani no había corrido en mi vida nunca nunca o sea que de hecho cuando se iba hacia adelante yo ya contaba correr porque me habían hablado de él que era muy rápido yo porque iba corriendo y iba contando 1 2 3 4 y él lo descartaba o sea así es tal cual decía iba cuarto y pensaba voy tercero sabes porque él como no ha hecho apenas 11 rs hacerlo bien en una cross en una cross ostras es no es una carrera más sencilla que bueno pues que es que has hecho algo ya lidias ya no sin experiencia hacer alguna cosa es súper difícil entonces yo con y luego cuando le vi al final como iba avanzando como iba avanzando y que joder y que entre el tercero dije joder y yo y yo quitándolo sabes yo cuando estaba corriendo no lo contaba y dije joder ya no me pasa más sabes ahora lo tengo contaba a todas contestaron un nacional no de suerte y bueno bueno pues tres cosas buenas tres cosas malas vale voy a empezar por las malas bueno un formato oso sigo en contra del formato oso me beneficia el formato oso porque se me dan bien los obstáculos me beneficia pero yo creo que tiene que haber un equilibrio siempre entre un buen corredor y un buen obstaculista y si un obstáculo por lo que sea por lo que sea se atranca te atrancas te atrascas te de lo que sea tienes que tener una opción de hacer una aplicación y si una persona se hace una aplicación de ocho minutos siete minutos seis minutos y aún así sigue delante tuyo es que esa persona corre mucho más que tú y se ha preparado mucho más que tú por lo tanto se merece estar delante tuyo aunque no pase ese obstáculo porque tiene una aplicación porque porque los obstáculos el problema que tiene no es sólo por que se merezca el corredor o se merezca menos es que esto es un deporte que corren muchas personas a la vez entonces si una persona se queda una persona obstáculo se quedan 50 personas es que hay problemas y es que no sólo es que haya problemas hay problemas entre corredores los nervios las partes de respeto las trampas porque yo como más tratamiento aseguro que cuanto más personas hay un obstáculo más trampas se hacen más trampas porque menos control porque hay mucha tensión y hay que intentar evitar esto entonces yo creo que una penalización en el obstáculo de las pérdidas hubiera sido hubiera sido bueno para la carrera y luego por no hablar de esa parte de corredores que se están dedicando a esto donde hay obstáculos pues que pueden ser muy complicados y que tienen yo creo que necesitan ese merecimiento esa motivación a poder terminar una carrera para seguir y ir a la siguiente ir a la siguiente que a lo mejor pues entonces dicen pues es que yo aquí necesito o no sé no sé qué necesito para poder tener una carrera me desmotivo y me voy y punto entonces para esa gente y es más si tú pones una penalización puedes poner obstáculos más complicados porque como tienen penalización pues los puedes poner más difíciles y el que y el que es obstaculista lo pasan premios para adelante creo que no pues en realiza y después de pasar ese tiempo y esa carga y ese cansancio que te ha generado para adelante y es que yo creo que es que yo lo veo así lo tengo clarísimo yo creo creo que creo que este nacional ha sido un zasca para todos los que piensan en formato oso porque el que estuvo allí y lo vio y lo sufrió y es que no sólo eso es que te llega a una persona que te hace un intento se pasa cinco minutos para intentar cae pues porque la primera no ha salido y es que para hacer el segundo intento igual tiene que esperar media hora que es que sentido de competición tiene eso esperar media hora para hacer un segundo intento porque hay una cola de 50 personas claro si yo llego el primero pues tengo 7 intentos si quiero pero es que el edge group que llega primero o una chica aquí das que llegue primera y y haya 50 chicos delante y luego tienen que estar esperando no es que un carril para repetir un carril para tal ya se van reduciendo los carriles creo que no se puede o sea no sé que tuviésemos obstáculos de 15 carriles que no es viable lógicamente no es viable porque las las carreras las hacen organizadores no es viable pues el formato o one try o penetración son mejores que los para mí para mí de las penalizaciones eso fue una de las cosas malas digamos a cambiar a corregir lo que sea y más cosas bueno yo sí que personalmente en el tamo de trail no hubiera metido tantos kilómetros sin obstáculos vale que eran muchos muchos sin obstáculos y una pequeña cosa que yo ya se lo avisé porque otros años ya corrí la cruz algunos es que no quedó clara a veces la memoria porque la memoria siempre era con el dorsal y al final pues pues eso eran cuatro números con cuatro colores y había gente que llegaba allí y diría esto que es que tengo que memorizar no entonces bueno quizás eso por poner algo cosas buenas bueno la la originalidad que tiene la cruz que es una carrera que cada año la corres y cada año es diferente te cambian los obstáculos te cambia te cambia todo el recorrido me parece una pasada también todo lo que tenía tenía tramos de río tramos de trail tramos de asfalto un montón de obstáculos diferentes y recorrido me parece una pasada y por último el final que tiene tiene un final que me gusta mucho con mucha gente en la plaza todo el mundo animando y el acierto para mí de haber sacado primero a los populares para que haya esa chicha al final de carrera con todo con los que se están jugando un campeonato de españa o lo que sea sentir ese calor de toda la carrera o sea ves bien que salgan antes los populares y igualdad para todos los élites claro es complicado porque tienen que esperar mucho tiempo desde que terminan desde que salen los populares para que salgan luego los élites no y sí que nos comimos algún popular yo personalmente no me molesto ninguno sí que hay algún vídeo pues en las pértigas que hay un popular pues vestido cuando estoy pasando yo con alguna faldita de estas en tanto tú sabes que parece que me de compitiendo es que hace otras cosas pero no hemos bueno pues muchas gracias por este ratito y a ti david nos vemos pronto muy buenas estamos aquí con manuel luján subcampeón de españa flipas todavía me acuerdo cuando lo estaba retransmitiendo y dije hola 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 qué locurón tío bastante hasta antes mismo estuve estuve viendo el vídeo enseñándoselo a la familia y los pelos se me ponían de punta viendo de no me lo creo guau 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 no me lo creo no me lo creo que es de estas cosas que dice me da igual quien gane quien quede segundo quien quede tercero pero claro como tú y yo ya hemos hablado alguna vez y demás ya me hizo mucha ilusión visto de verdad que mucha mucha ilusión que acier también por supuesto y por por dani me alegre pero por ejemplo a dani no lo conozco entonces joder la verdad que por ti me alegre de la leche se te dio en la cara la sorpresa y la alegría sorpresa todos yo creo como estuvimos hablando el otro día jodimos jodimos todas las geniales ya te digo habéis jodido a alguien fijo el que hubiera que él se llevaba un reportaje una foto o algo no se le digo nadie ni yo mismo ni yo mismo me hubiera puesto tampoco no ni yo mismo me hubiera puesto tampoco es bueno esto está bien yo yo mi idea era top ten esa top ten entre los diez mejores con el cartel de corredores que había pero en el top 3 vamos con los pillos con los pillos que había no lo había pensado la verdad bueno primera pregunta que te quiero hacer describe dos un poquito la carrera para los que no estuvimos y para los que hicieron el fallo de no ver el directo por supuesto pues mira la verdad que empezó empezó en asfalto no me suele gustar una carrera que empiece cuesta arriba en asfalto pero el primer kilómetro en asfalto cuesta arriba entramos entramos en uno sube y baja medio de bosquecito y demás bajada de asfalto y volvemos a empezar a subir ya dirección dirección al punto más alto y un poco de trae un obstáculo de memoria que creo que marcó un poco la carrera en el que muchos corredores penalizaron al no al no darse cuenta de esos obstáculos su vida con bastante barro y muy reparadiza y está aquí el chucho que no me deja no él quiere salir él quiere salir y nada venía una bajada muy técnica llena de barro que era muy repaladiza un tramito de asfalto para una última bajada bastante vertical y peligroso de ello pusieron hasta una cuerda para para poder bajar el primer tramo de lo vertical que era y ya después todo llano ya después era muy llano zona zona de obstáculos llano bosquecito llano poco más esa fue la carrera muchos obstáculos en el tramo final pero pero la verdad que me gustó la disfruté la disfruté mucho bien bien ahora la pregunta que a mí de las tres la que más me gusta cómo viviste es la carrera pues agónica un poco agónico porque la mejor parte que se me iba a dar era la primera parte de la de su vida yo soy un buen escalador entonces voy muy bien subiendo entonces lo había hablado con así en los días anteriores se lo había dicho yo voy a apretar al principio los primeros seis kilómetros que es subida y bajada voy a voy a darlo todo intentar estar estar delante y después si si peto peto pero si no voy a estar metido en la pomada y y así fue así fue ahí desde el principio al final intentando seguir a los cabezas de carrera un ritmo pero de la hostia el ritmo el ritmo que llevaba a los diez primeros a los diez que íbamos ahí era un ritmo bastante fuerte me imagino cómo podía haber ido soleil a cierre y compañía a los tres cuatro primeros cómo podían haber haber porque del cuarto al sexto del quinto al sexto al décimo perdón era y era un ritmo muy rápido y ya después sí verdad que la disfruté bastante cuando llegó el tramo de obstáculos la disfruté la disfruté bastante sobre todo el último obstáculo viéndome que ya me ponía segundo y que todavía tenía un brazo de sobra siempre da que lo disfruté lo disfruté bastante cuando llegas a la rampa ya estás arriba miras para abajo no veis al tercero eres un campeón tú ya sabes que eres un campeón que es que se pasa por la cabeza pues lo primero que se me pasó fue bajar rápido fija que se hiciera no había visto en el tercero está no sabía la distancia que les acababan pero lo único que quería era cruzar la meta y que a veces con esa actitud que ya era su campeón hasta qué hasta que me dijeron celebró celebró disfruta de tu momento y entonces ya fue cuando cuando miré me relajé y disfruté de hostia pues esto es verdad esto me lo he currado yo y esto ya esto ya no me lo va a quitar a nadie y fue fue puro éxtasis la verdad que fue vamos increíble alegro me alegro bueno es de decir vamos a contarlo yo creo que sí tú me dijiste que tengo que hacer para que me nombres en el directo nada medio de bromas medio de verdad estábamos hablando y te lo digo me tienes que nombrar en directo que hay que hacer para que me nombres para que me nombres en el directo de él y me dijiste pues pues está está con lo de arriba te tomé la gente tomé la palabra pues si hay que hacer eso pues le tomaremos la palabra y haremos haremos eso y yo cumplí cumplí mi palabra este nombre no yo digo si esto lo que hay que hacer sin problema lo hacemos después va a costar no nos vamos a engañar va a ser difícil pero vamos a intentarlo bueno pues para terminar tres cosas buenas tres cosas malas pues no tengo ninguna cosa mala la verdad de la carrera si tuviera que poner una una pega si tuviera que poner alguna peguita de las malas pondría en la en el los últimos cinco minutos de la entrega de premios un poco ahí de abulleos y un poco de malos rollos por unos problemas que hubieron ahí en la ninja que ensuciaron un poco todo lo que había sido el día todo el evento toda la entrega de premios que fue maravillosa esa sería la nota negativa que pondría un poco a lo que viene siendo el tema de la carrera y cosas positivas pues muchísimas a destacar la verdad el respeto y la admiración con todos los compañeros que había el conocer gente nueva que también que también me pueden abrir muchas puertas en un futuro el ir a un campeonato de españa después de estar dos meses y medio entrenando desde cero por haber pasado el kobe y saber que llegaba en esta situación pues fue una de las mejores cosas quizás que que tal y de las mejores cosas pues pues poder estar acompañado con amigos con mi novia con gente que me aprecia y que me quiere esa es de las mejores cosas que he podido disfrutar de la carrera porque al fin y al cabo si ganar está bien pero si no lo puedes compartir con alguien pues sabe menos sabe menos entonces el simple ello de poder compartirlo fue maravilloso bueno pues perfecto me encanta como final de entrevista tengo que seguir tengo que seguir estando arriba para que me nombre bueno Manuel un abrazo muy grande y nos vemos pronto hecho otro para ti venga hasta luego muy buenas estamos aquí con daniel garcía tercer clasificado en el nacional ocr muy buenas hola buenas bienvenido al canal gracias la primera pregunta que te quiero hacer es cómo es la carrera para la gente que no estuvimos allí ponnos un poco ojo recorrido obstáculos y demás la carrera para mi poca experiencia en carrera de obstáculos es la mejor que he hecho obstáculos muy variados separados de un sitio a otro un recorrido utilizando las montañas que había allí que estaban muy chulas y y eso obstáculos muy variados había barros había algunos kilómetros para correr poquitos pero lo había y de organización también para mí muy muy buena carrera ¿cómo la viviste tú desde la salida hasta la meta? bueno pues con un poco de incertidumbre por saber que había mucho nivel ya porque mi hermano me había puesto al día y de saber que había corrió con él y la viví una sensación un poquillo agridulce me encantó digamos la meta cuando llegué y llegué a tercero en un campeonato de España la verdad que era esperaba quedar más para atrás por los obstáculos pero supongo que los que corren habitualmente con los obstáculos están acostumbrados a esas cosas yo no entonces que vayas como de fuerza bien y te quedes atrancado en un sitio o en otro te la viví así con esa sensación de quedarme en un obstáculo que había de memoria en un martillo que había que lanzarlo y darle una cosa o en un obstáculo azul que era muy difícil o no era muy difícil porque luego una vez que aprendimos a hacerlo era solo pasar pero eso llegaba con una incertidumbre de decir me merece la pena esforzarme tanto a correr tanto si luego me voy a quedar allí parado y eso la vivía así de esa sensación pero llegué muy contento muy contento al entrar meta por por ese esfuerzo que había hecho por pasarlo todo y esa incertidumbre que había pasado muy bien te mantuviste más o menos 2-3 toda la carrera hubo cachos que fuiste primero cachos que fuiste más atrás creo que fui primero y segundo toda la carrera hasta el obstáculo azul y allí allí se cambiaron cambió todo para todos ya fuiste ahí con alber no si en algunos tramos tiré yo al principio estaba un poco con incertidumbre de qué es lo que iba a hacer yo creía que él iba a tirar para arriba y se iba a ir o lo iba a intentar y vi que no que tampoco como él se para un poco más la memoria y eso y tiré para arriba me puse primero y puse un poquillo dura la carrera pero como penalice en lo de la memoria pues me quedé me quedé atrás luego volví a poner a cogerlo y estuve también otro ratito en las cargas y eso que lo adelanté y también me puse primero y llegó el martillo y otra vez penalice y luego llegando al último obstáculo iba ya pillándolo entrando yo a a los fly creo que se llama él estaba saliendo de los fly y ahí ya nos quedamos todos en el azul en nuestra color azul no apelotaron nos apelotonamos llegó mi hermano y estuvimos un ratito allí bueno bueno así esta no estaba pensada pero bueno cuando estabas tu hermano y tú a la vez pensabas que tu hermano iba a pasar hombre o tú dices no, 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 es que cae igual que caí yo y yo le gano no, 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 yo sé, yo entreno con mi hermano y sé el nivel de suspensión que tiene o de obstáculo en general es mejor que yo lo que pasa que es un obstáculo para mí que no suelo correr carrera de obstáculo como ya te he dicho antes es un obstáculo que el que lo haya pasado una vez yo ahora llego a ese obstáculo y ya lo paso del tirón entonces como que ya no es lo mismo el haberlo pasado alguna vez era un obstáculo fácil realmente pero tenías que dar con el truco de dónde apoyarte dónde hacer lo que sea para llegar allí luego lo demás si era normal lo que yo, mi hermano me ha dicho que hay pajareras los gibbons y obstáculos más habituales aunque había un combo muy largo que te hacía mella pero eran cosas habituales el azul era el que cambió toda la carrera vale, pues última pregunta que te hago tres cosas buenas, tres cosas malas empiezo por las malas, vale vale, perfecto mira, para mí las cosas malas es falta de información vale, entre circuitos, obstáculos no sé, yo soy una persona que me gusta preparar las pruebas y eso, aunque soy nuevo en este mundillo pero me daba rabia no poder preparar esos obstáculos que hay que son sorpresas entre memoria o el tipo este, como se llamaba asador de pollo que claro decía, si llueve si llueve, eso no lo puedo pasar si está mojado no sé, la falta de información de cómo son los obstáculos en general no es crítica a esta carrera es crítica en general es decir no sé si es que no estoy acostumbrado o es que o es que está mal hecho así que yo no sepa a lo que me voy a enfrentar ¿no? o no pueda entrenarlo y una crítica a la carrera la única así pequeña también comparando lo del mundillo que vengo yo de las carreras de montaña es el avituallamiento para ser 14 kilómetros para mí es pobre sobre todo el de meta porque dice bueno, a lo mejor el de camino a agua y no te vas a parar por lo menos para los que íbamos adelante es verdad que más que agua no nos iba a hacer falta para los de atrás sí hubiera puesto para los pelotones que se quedaba la gente ahí hubiera puesto más cosas y en meta claramente que hubiera puesto bastante más cosas ¿y alguna crítica más? pues algo no sé tampoco doy crítica pero no solución al apelotonamiento de gente que vi cuando fui a ver luego no sé a mi mujer o a compañeros de trabajo compañeros de equipo y eso que había filas y a lo mejor había gente que podía intentarlo varias veces pero con tenían que esperar un turno muy grande y al final te saca de carrera porque te enfrías tienes que esperar a lo mejor cinco minutos para volver a intentarlo y yo no sé si eso es normal o no lo sé pero lo vi como que al que está en la carrera lo saca de carrera le sienta mal esas cosillas vale ¿y cosas buenas? bueno cosas buenas como lo que he dicho antes una variedad de obstáculos muy grandes que está muy chulo el aprovechar el sitio que es una cosa que no veo normal que hagan sobre todo aquí abajo que se ponen a correr aquí en Andalucía digo más abajo corren mucho por el mismo sitio dando vueltas y teniendo montañas y sitios chulos yo que vengo de montañas lo veo como un obstáculo natural ¿no? no aprovecharlo entonces allí que los obstáculos estaban separados que había montañas que se el recorrido en sí para mí es una cosa muy buena que se hizo vale obstáculo el recorrido y y luego la entrega de premio para mí también fue una cosa que estaba muy bien hecha que no lo hicieron como hay muchas carreras ya que ponen allí tres banquitos sino que se lo metieron en un en un auditorio y estaba un sitio para mí bien vale ¿te quedaba una buena? no he dicho tres ah vale sí puede ser obstáculos recorridos y y la entrega vale perfecto vale firmo vale pues nada muchísimas gracias por este ratito por contarnos cómo viviste la carrera y nos vemos pronto vale gracias hasta luego hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver